Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hacer la presentación del Ubuntu Batchee o si lo queremos en español Ubuntu Batchee esta es la versión 17.04 vamos a ver y vamos a chequear que esto sea la versión nos vamos aquí en la flechita, nos vamos a la rueda del engranaje y ahí nos va a salir todo lo que nos sale normalmente en el Ubuntu todas las opciones de lo que podríamos llamar la configuración o detalles de configuración le vamos a entrar a detalles y ahí está y ahí podemos ver que es el Ubuntu 17.04 lo tengo en una máquina virtual, en VirtualBox una memoria asignada de 3 GB, un procesador i3 y bueno, ahí tenemos el Ubuntu 60 Zappus de 64 bits, le he asignado un disco duro de 12.6 GB bueno, con 3 GB de memoria me está andando bien y eso que es una máquina virtual en VirtualBox así que si quieren probarlo, si quieren tenerlo pueden hacerlo de esta forma y la verdad que sí me ha corrido bastante bien, bastante ligero y no he tenido ningún inconveniente ahora, por un tema de pruebas lo pueden hacer por un tema de ver cómo es la distribución cómo es este sabor de Ubuntu Ubuntu Batchee, así lo llaman podrían instalarlo en un VirtualBox o en cualquier máquina virtual no se recomienda todavía que sea en una versión para producción, es decir, en una máquina que ustedes estén trabajando normalmente para las labores diarias no, sino solamente digamos solo como para pruebas para jugar un poco con el sistema para conocerlo y para ver qué novedades tiene para eso es recomendable y si quieren hacer eso háganlo en una máquina virtual sea VirtualBox no sé, VMware etcétera los que conozcan bueno, entonces aquí tenemos el Ubuntu 17.04 vamos a ver esto vamos a cerrar y aquí nos da el Welcome Batchee Welcome entonces ahí nos va a tener toda la bienvenida de lo que es esta distribución o este sabor de Ubuntu no, este sabor oficial de Ubuntu por cierto entonces ahí tenemos la introducción el Feature Software Center Default Settings la comunidad chat etcétera todo lo que normalmente pueda necesitar una comunidad de Ubuntu o de un sabor oficial de Ubuntu en este caso nosotros nos vamos a centrar hoy día en haber prácticamente hacer una lista una vista general de todo de los principales características y los software que vienen instalados por defecto en este sabor de Ubuntu vamos a ver entonces cerramos esta ventana listo lo primero que vamos a hacer es mencionar el tema de esta barra superior si se dan cuenta a mi parecer esta barra superior incluido donde está la hora y todos los menús de encendida apagados los mensajes de alerta las notificaciones etcétera el volumen me parece que que esta que esta parte de esta barra es bastante ancha bueno a mi para mi gusto es bastante ancha no sé para algunos pero bueno lo que sí me gusta bastante es su funcionalidad al darle clic aquí podemos encontrar por categorías digamos si queremos software o aplicaciones de accesorios tenemos aquí todo lo que es accesorios si queremos por ejemplo no sé que se yo de oficina y ahí nos vamos a encontrar toda la versión del libre office y así los juegos hay unos cuantos juegos internet ahí nos da las opciones de internet el correo el navegador el cliente victorre gráficos de igual forma sonido los reproductores de video y de música etcétera y algunas utilidades adicionales que son prácticamente para el sistema todo lo que es con respecto al sistema listo este es el primer botón de la parte superior de la barra que a mi no me gusta mucho sobre todo porque es bastante grueso te hace perder digamos un poco te reduce la ventana del navegador si se quiere decir si se puede ver vamos a ver eso más adelante ahora pasamos a esta parte de acá tenemos el terminix el terminix es básicamente lo que conocemos en el ubuntu o en cualquier otra distribución que es el terminal aquí ya podríamos si queremos instalar o hacer cualquier instalación mediante la línea de comandos lo podemos hacer desde este lado con el terminix bueno en este caso nosotros no vamos a utilizar solo queríamos nombrarlo y vamos ahora a proceder a cerrar lo que si me parece interesante también es que el botón de cerrar de minimizar restaurar o cerrar la tiene en el lado derecho por defecto los botones me gustan la forma los iconos representativos de cerrar restaurar o minimizar son muy ilustrativos así que me parece una buena idea es algo que ya me había acostumbrado de que los botones siempre estén a la izquierda pero bueno eso no es problema y cualquiera se puede volver a acostumbrar más aún si vienen de windows porque en windows siempre están al lado derecho entonces vamos a ver aquí lo único que hago el terminix es lo que se llamaría un terminal en cualquier otro ubuntu cerramos entonces aquí tenemos como segunda opción tenemos el software lo que se llama en el ubuntu software de ubuntu es decir aquí está la tienda de aplicaciones o la tienda de programas disponibles para instalarlos rápidamente vamos a ver por ejemplo aquí tenemos si se dan cuenta que la tienda ya está bastante cambiada al igual que en esta review anterior que en el ubuntu 17.04 también ya tiene esta tienda así que todas las versiones han cogido lo mismo ya que todos se basan en la misma y todos tienen la misma funcionalidad vamos a ver si nosotros sentamos por ejemplo en alguna de estas vamos a ver si es un tema de carga se está demorando un poco ahí está entonces como es la primera vez que le he abierto se está tomando un poco su tiempo y si se dan cuenta también aquí tenemos todas las aplicaciones que necesitamos instalar o que en algún momento lo necesitaríamos bueno acá me gustaría instalar por ejemplo vamos a hacer solamente una prueba me gustaría instalar el audacios a ver le damos clic en instalar y bueno acá me pide el password de administrador ok perfecto me gusta esa ventana si se dan cuenta el tema de la interfaz lo han cuidado bastante están trabajando creo que tiene su lado positivo le han trabajado de una forma me parece un poquito más minimalista que el Ubuntu con el Unity pero bueno cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y bueno para gustos uno nunca sabe cuál le puede gustar a la otra persona o a la mayoría en este caso vieron que ahí se instaló se salió el porcentaje de instalación así que y todo terminó correctamente terminó y entonces me dice iniciar bueno por lo menos este la forma en la que le instala lo hace rápido te da un porcentaje de la instalación y obviamente te tiene instalado el software y aquí lo tenemos listo y aquí lo tengo tal cual lo tendría en el Ubuntu así que eso no es problema y automáticamente se dan cuenta que acá se generó el lanzador lo que acá le llamarían el dock mantener en el dock este es el dock entonces el lanzador por ahora yo lo voy a cerrar solamente una prueba de instalación y listo obviamente desaparece el dock que sigue eso ya lo vimos las carpetas los archivos etc vamos a ver entonces aquí estamos aquí sí a mí me decepciono un poco es una opinión personal es me parece que es muy como le puedo decir no tengo una palabra exacta ahorita para definirlo pero me parece muy un poco aburrido me parece no sé son dos colores que se pueden ver acá de dos el único que ayuda un poco es este color y esta quizás no sé si me gustan mucho los colores o no pero con dos colores como que no se ve tan interesante no se ve tan interesante me parece muy monótono no sé bueno de repente no encuentro las palabras exacta ahora pero a mí yo tengo esa percepción creo que lo pueden hacer mejor creo que si algo le añaden acá no sé qué exactamente de repente un poco de color o algunas otras opciones podría mejorar esto de acá no sé creo que exageraron con el minimalismo acá pero bueno es el diseño del Ubuntu Vatje así que igual sus creadores o sus diseñadores dijeron dijeron que es lo correcto que así debe funcionar y bueno todos tienen los gustos y por ahí que a mí no me puede gustar pero para los otros les debe parecer bastante interesante y muy bueno no bueno entonces como lo pueden ver tiene tal cual lo tiene en el Ubuntu igual las mismas opciones lo único que ha cambiado prácticamente es el color y la interfaz y luego también maneja la misma forma de organizar las carpetas los archivos eso sí no ha cambiado y listo entonces esto sí me parece que es interesante que dice acá papelera y este es es para regresar bueno esto sí está me parece interesante esto no lo tiene el Ubuntu con Unity no lo he visto en otra distribución si no me equivoco bueno vamos a ver si es cierto ah bueno no lo tienen de esa forma con estos botones lo que sí no tienen es este esta cara a ver esto a dónde te lleva ah te lleva esto ventana nueva barra atrás preferencias atajo del teclado bueno ajustar el folder bueno aquí como que tenemos alguna novedad en cuanto a la a la organización si se llama o si queremos llamarle al explorador de archivos no bueno acá tenemos varias opciones doble pulsación para los elementos una sola pulsación para los elementos bueno algunas configuraciones de lo que se puede hacer con los archivos y con las carpetas bueno eso sí me parece interesante y me parece una gran novedad no entonces este botón hace la diferencia con el Ubuntu Unity o con cualquier otra este sabor de Ubuntu este botoncito que nos permite hacer alguna configuración adicional bueno y si le doy ventana nueva me queda otra ventana bueno esta es la novedad así que ya lo sabe bueno algo bueno algún aporte para para este para este sabor de Ubuntu ¿no? listo nos vamos ahora esta es una aplicación para música que viene instalado por defecto bueno así que solamente lo abrimos ustedes ya lo conocen ya lo han utilizado en en algunas otras distribuciones de Ubuntu y es muy conocido así que lo único que vamos a hacer aquí es salir ahora vamos aquí a lo que queríamos llegar es el libre office vamos a ver qué versión del libre office trae por defecto esta este sabor de Ubuntu ¿no? a ver ¿no? se ve bien vamos a ver y ahí está todo lo que es el libre office entonces lo que nosotros vamos a hacer ya sería entonces ya había por este cambio que yo veo que manejo la interfaz ribbon del office perdón del libre office veo que es la versión 5.3 y que ya con la interfaz ribbon entonces vamos a ver si podemos regresar a la configuración original esta por aquí barra de menús personalización entonces aquí vamos a poder ver la versión de ubuntu que es 5.3.03 listo entonces esa es la versión que viene por defecto instalado la versión por defecto instalado en el ubuntu badge entonces es libre office 5.3.03 listo cerramos cerramos entonces ahora si salimos y lo otro que viene es el calc lo que es en el microsoft es el microsoft excel el equivalente no igual aquí ya tiene también configurado así que lo único que vamos a hacer es mostrar esto y aquí va en la versión que debe ser prácticamente lo mismo listo 5.3.03 listo cerramos ahora vemos que no está el imprés no sé si no lo pusieron acá vamos a buscarla que en todo caso en oficina si está entonces abrimos lo que sería un powerpoint listo listo ahora ya tenemos aquí el voy a elegir esta ya tenemos acá el libre office imprés pero lo que yo quiero es que se quede el dock o mejor dicho el lanzador aquí porque si yo cierro esto se cierra y automáticamente desaparece entonces lo que yo quiero es que se quede le vamos acá oficina imprés y lo único que vamos a hacer aquí es darle clic derecho sobre el lanzador de imprés y vamos a darle clic en mantener en el dock listo ahora sí a pesar de que cerramos o salimos de la aplicación se va a mantener el dock perdón el lanzador entonces ahí lo podemos subir y listo y ahora está por ahí terminamos con el tema del libre office ya saben que es la versión 5.3.03 voy a decir la última versión con la interfaz ribo listo ahora sí el último lanzador que es el navegador cromium por defecto en este sabor de ubuntu, el ubuntu badge viene instalado el navegador cromium bueno bueno es la primera vez que veo en un sinceramente bueno no he visto muchos tampoco que digamos pero algunas muchas distribuciones o generalmente venían preinstalados ya el Firefox el Mozilla Firefox pero esta me ha sorprendido ya trae instalado por defecto el cromium ahora vamos a ver si es el único navegador que trae instalado no o también trae el Firefox no en el tema de internet no es así y si lo buscamos tampoco entonces eso quiere decir que solo trae el navegador cromium instalado por defecto entonces vamos a ver qué versión es la versión 53.0 esa es la versión de cromium que viene instalado en el ubuntu badge listo vamos a buscar aquí algo que está funcionando correcto funciona correctamente listo entonces como ustedes pueden ver y lo que les comentaba al principio aquí pierdes más o menos un centímetro y medio de la pantalla en la barra superior del del menudo donde sale la hora y todas las alertas el power etc es bastante grueso esta barra superior esta barra superior así que pierdes casi dos centímetros cuando empiezas a navegar o cuando estás en algún programa bueno esa es la única observación que yo tengo en este caso por lo demás la interfaz es muy intuitiva muy similar bueno tiene todas las funciones que tiene el ubuntu unity y sobre todo que esta barra se puede ocultar también al igual que el ubuntu también se puede ocultar pero me parece interesante que se maneja de esta forma no así que la verdad que no me ha decepcionado ha sido buena han aplicado muy bien el tema de la interfaz bastante intuitivo el software que viene instalado por defecto no está muy bien está muy bien trabajado muy bien adaptado me parece que esto no lo he visto en el ubuntu de repente se puede poner en el ubuntu.unity pero este acceso me parece interesante porque me podría ir directamente a la opción de mis documentos y ahí lo tengo no entonces si que es una buena idea igual si me quiero ir a los videos me voy a los videos y ya está es interesante este es el tema de las notificaciones estos son los componentes y acá también está el tema de la del calendario y las opciones de tanto de los parlantes como el micrófono y ahí está perfecto tiene inclusive muchas más opciones que en el ubuntu con unity pero habría que probar su funcionalidad cosa que por ahora no lo vamos a hacer las notificaciones también son más visibles inclusive cuando tienes una notificación nueva la campanita de aquí se pinta de color rojo y está ajustes de energía bueno eso es el tema de la batería bueno mi batería dice que está cargada 100% bueno mi batería en realidad está mala no funciona pero bueno creo que no es importante el tema del sonido ahí lo pueden subir o bajar como ustedes prefieran fácilmente y bueno aquí apagar, invernar, reiniciar, suspender, bloquear, etcétera inclusive este me parece interesante porque aquí te sale la opción la opción suspender e hibernar directamente cosa que no no lo había visto en el ubuntu con unity bueno eso también es un aporte bastante bueno el suspender y hibernar bueno me parece interesante esta opción así que bueno yo creo que por este lado ya hemos terminado como ustedes pueden ver el ubuntu bot batge o botge en español me ha parecido bastante interesante no me ha decepcionado es más me ha sorprendido en algunas en algunos apartados en el tema justo de los archivos de este tipo de organización que tiene de estas preferencias o opciones adicionales el tema que viene por defecto instalada del chromium que también funciona bien a mi parecer funciona muy ligero es muy bueno y el tema en general de la interfaz como lo han manejado y las notificaciones la opción de acceso directo es aquí me ha parecido interesante creo que hay aportes bastante importantes y reconocibles que lo pueden tomar otras otros valores de ubuntu no bueno amigos espero que les haya gustado esta review es una versión es una revisión rápida de lo que tiene el ubuntu batge 17.04 bueno soy Pucles Ubuntu no se olviden de suscribirse al canal y bueno espero que les haya gustado y hasta pronto gracias